Capítulo 13. La puerta de Irás y No Volverás. Para familiarizarse con el lugar antes de adentrarse en la densa vegetación, decidieron empezar por rodear el gran estanque circular. En el punto diametralmente opuesto a la boca del túnel por el que habían llegado, desembocaba un arroyuelo de no más de un metro de ancho. Seguimos su cauce, propuso Vice, y Lucía sintió con la cabeza. Remontaron el curso de la corriente hasta llegar a una pequeña cueva. Pequeña solo en apariencia, pues tras adentrarse en ella, unos metros las niñas descubrieron que se extendía hasta donde alcanzaba el haz de la linterna. Siguieron remontando el curso del arroyo a medida que avanzaban. La cuesta era cada vez más empinada y la corriente más rápida, y al cabo de una larga hora de fatigosa marcha, llegaron a la fuente. El agua brotaba de una plancha metálica rectangular que parecía una puerta en el fondo de la cueva. Y en esa puerta, a medio metro de altura, había un orificio por el que salía el chorro de agua que alimentaba el arroyo. ¿Y ahora qué? Preguntó Lucía. Antes que nada, podríamos beber y comer algo, lo puso Vice. Buena idea. Esperemos que el agua sea potable. Se sentaron en una roca al lado de la misteriosa puerta metálica, y Vice, que era la que llevaba la mochila en ese momento, la abrió para sacar algo de comida. ¿Cómo es que trajiste la muñeca? Preguntó extrañada. Yo no traje ninguna muñeca, contestó Lucía. Vice sacó de la mochila la muñeca de porcelana de Leticia y se la dio a su amiga, que la cogió con los ojos desorbitados por el asombro. No llevaba su elegante vestido de raza azul, sino solo la ropa interior, un ceñido calzón de seda hasta las rodillas y una ajustada blusa de tirantes. Yo no la traje, exclamó Lucía. ¿Quién puede haberla metido en tu mochila? Nadie, dice. No solo no la traje, sino que abrí la mochila varias veces y no estaba. ¿Estás segura? Segurísima. La mochila es muy pequeña y miré en su interior varias veces desde que salimos de casa. Se quedaron en silencio unos segundos, sobrecogidas por aquel nuevo misterio. La sacó a su estupor la aguda vocecilla de Octavia. Instintivamente, Lucía ocultó la muñeca bajo su chaqueta. No tengas miedo, vengo sola, dijo Octavia entrando en la zona iluminada por la linterna. Los he seguido para ayudarlos a salir. ¿Podemos salir por ahí? preguntó Vise señalando la puerta. Octavia sintió con la cabeza. Es la puerta del agua, dijo. La puerta de irás y no volverás. Daba el fondo de un lago del mundo de arriba. ¿Y cómo vamos a salir por el fondo de un lago? exclamó Lucía. A modo de respuesta, Octavia fue hasta la puerta metálica y la empujó con toda su fuerza. Logró abrirlo un poco y entonces el agua empezó a salir copiosamente por debajo de la puerta y por el lateral. Siguió empujando y la puerta la abrió del todo. Ante los atónitos ojos de Vise y Lucía, que por un momento habían pensado que todo un lago iba a derramarse por allí, apareció una pequeña cabina cúbica de unos dos metros de lado. En la pared del fondo había otra puerta metálica idéntica a la que Octavia acababa de abrir, con un orificio análogo, aunque más pequeño a la misma altura que por el que salía un fino y potente chorro de agua. Bienvenidas a la casa de la fuente, dijo Octavia con una sonrisa. Yo nunca cruzaba esa puerta, y hace mucho que nadie la usa. Pero sé cómo funciona. Es una puerta doble. Para abrirla del fondo, primero hay que volver a cerrar esta. Añadió señalando a la que acaba de abrir. Y luego hay que tapar su agujero y esperar a que la casa de la fuente se llene de agua hasta la mitad. Creo que ya lo entiendo, musitó Vise moviendo afirmativamente la cabeza. Es muy profundo el lago, preguntó Lucía, que no veía nada claro lo de salir por allí. Unos diez metros, contestó Vise para sorpresa del lado rato. ¿Cómo lo sabes? exclamaron a la vez Octavia y Lucía. A medida que el agua va llenando la cabina, va comprimiendo el aire, explicó Vise. Cuando el agua está por la mitad, la presión del aire es el doble de la normal. Puesto que la misma cantidad de aire ocupa la mitad de volumen, si en ese momento se puede abrir la puerta que da al fondo del lago, quiere decir que la presión de dentro y la de fuera se han igualado. Y a diez metros bajo el agua, la presión es de dos atmósferas, es decir, el doble de la presión atmosférica normal. No entendí nada, reconoció Octavia. Pero por lo que sé, tu deducción es correcta. Esa es la profundidad del lago. Diez metros son muchos, comentó Lucía con aprensión. No te preocupes, solo tardaremos unos segundos en salir a la superficie, la tranquilizó Vise. ¿No quieres venir con nosotras? le preguntó Lucía a Octavia. No, contestó ella, mi sitio está aquí, pero tus hermanas se enfadarán contigo por ayudarnos, dijo Vise. Tal vez te hagan daño, no se preocupen, no pueden hacerme nada, les aseguró Octavia. Me necesitan tanto como yo a ellas. Me necesitan tanto como yo a ellas.